Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, quedaos hasta el final porque este vídeo es muy importante para Keylor Navas y es que parece que los tiempos están cambiando en el Camp Nou y en el Santiago Bernabéu en donde conocen muy bien al Tico de ganar 3 UEFA Champions League toda vez que algunos de los jugadores más prometedores de Europa que se lo han ganado a pulsos sobre el césped en la pasada Eurocopa de Georgia y Rumanía Sub-21 no solo no tienen hueco en el FC Barcelona y el Real Madrid sino que ya son abiertamente apartados ocurrió con Antonio Blanco en el lado merengue y ahora Luis Enrique y el PSG se benefician de otra perla en clave blaugrana una promesa que directamente se va gratis y es que está siendo bastante criticado el movimiento y la gestión del FC Barcelona con el flamante nuevo fechaje del PSG que es un portero y a petición de Luis Enrique se ha lanzado a contratar gratis a este jugador de mucho futuro y es que Arnautenas tiene 22 años parecía la más que digna sucesión de Marc-André Terestegen en la ciudad condal asunto que se vio refrendado por su gran europeo sin embargo el Barça ha dejado expirar su contrato y el líder del Barça Atlético, final del FC Barcelona ha firmado por el campeón de Francia la apuesta del Barcelona ha sido así pues por Iñaki Peña, mayor que el internacional español en la categoría previa a la absoluta y por tanto subcampeón de Europa este verano lo cual ha sido poco menos que un regalo para el PSG que se ha lanzado rápidamente a firmar al ex jugador de la Masía que ya forma parte de las filas parisinas y apunta a ser seria competencia para Gianluigi Donnarumma y ojo, también para el Tico, sí también para el Costa Vicente, sí también para Keylor Navas que probablemente será desplazado por Arnautenas por orden de Luis Enrique que no entiende nada que ya ve las carencias de Donnarumma en la portería esta pretemporada y sigue, y sigue, y sigue con el italiano pues bueno, Luis Enrique que sepas que Keylor Navas se irá Galtier ya lo ha hecho la temporada pasada y no hace falta que te diga nada pero amigo, te lo digo todo como terminó la temporada pasada Donnarumma haciendo el ridículo en Copa y en Champions y Galtier fuera tú eres el siguiente por despreciar al costarricense así es por lo menos como lo veo yo pero ¿cómo lo ves tú? te leo evidentemente en los comentarios porque si tu opinión es muy importante para nosotros deja un buen like suscríbete si no nos echó a una balón de oro tu canal de fútbol para vídeos de fútbol diarios para ti hazte miembro del canal aquí tienes el botón unirme cuesta solo 9 tejas al mes y es la mejor forma que tienes para apoyarnos y te dejo un enlace en la descripción hacia nuestro canal secundario llamado El Poder del Dinero suscríbete que es gratis gracias como siempre por seguirnos y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video